Las buenas noticias para la comunidad educativa del país no paran. Hoy, gracias al trabajo comprometido del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIE, estamos entregando 18 colegios, entre nuevos, ampliados y mejorados, en distintas partes del territorio nacional. Por un lado, el Gobierno Nacional entregó ocho instituciones nuevas y ampliadas, ubicadas en Caldas, Pasto e Ibagué. En el Departamento Cafetero, las instituciones educativas Santa Teresita, San Pablo, San Félix, Nuestra Señora del Rosario, sede Abraham Montoya y San Francisco de Paula, sede María Inmaculada. En Pasto, el Liceo Central y la Escuela Normal Superior de Pasto. Mientras que en Ibagué, la institución educativa Carlos Lleras Restrepo. Con una inversión que supera los 48.600 millones de pesos, estos ocho colegios beneficiarán a más de 6.750 estudiantes y sumarán 191 aulas entre nuevas, mejoradas y especializadas al sistema educativo del país. Adicionalmente, entregamos 10 mejoramientos en instituciones rurales en seis departamentos, La Guatira, Magdalena, Chocó, Santander, Meta y Bodil. Con estas obras de mejoramiento, en las que se invirtió una suma cercana a los 1.949 millones de pesos, más de 3.700 estudiantes de las zonas más apartadas contarán con mejores ambientes para el aprendizaje. En toda Colombia, el Gobierno Nacional ha entregado 282 colegios nuevos o empleados que favorecen a más de 240.000 niños, niñas y jóvenes, así como 559 colegios rurales a través del programa Obras de Mejoramiento Rural. Además, como parte de los compromisos del Gobierno Nacional con la educación superior, se ha realizado la entrega del Centro de Innovación de la Universidad de Caldas, que permitirá promover la innovación, la co-creación, la investigación y el desarrollo en esta región del país. Con una inversión de más de 19.000 millones de pesos, esta construcción de 6.000 metros cuadrados está ubicada en el municipio de La Dorada y buscará incrementar las oportunidades para que los jóvenes consoliden sus proyectos de vida con calidad, haciendo posible un mayor desarrollo tecnológico, con capacitación, innovación y divulgación. Con hechos, le cumplimos al país. Ministerio de Educación Nacional Ministerio de Educación Nacional Ministerio de Educación Nacional